¿Todavía no has utilizado el menú estadística de tu calculadora? Es muy fácil. Yo tengo un grupo con 5 estudiantes y algunos han repetido sus notas. Escojo la opción de una variable y en Tools selecciono la frecuencia ON, pulso EXE y vuelvo hacia atrás. Escribimos ahora las notas. Uno ha tenido un 6, otros han tenido un 8 y otros un 10. ¿Con qué frecuencia? El 6 una persona, el 8 dos personas y el 10 otras dos personas. Ahora solamente para ver los parámetros tenemos que pulsar EXE y volver a pulsar EXE en parámetros de una variable. Ahora te toca a ti interpretarlos.